16 de agosto del año 1869, una fecha como hoy, a esta hora de la siesta, ya eran asesinados niños, niñas de muy corta edad en el entonces campo de Acostañú. Un lugar que hoy guarda el dolor, que guarda la sangre de aquellos que dieron todo por la patria. Hoy se conmemora, no se festeja el Día del Niño porque no hay nada que festejar. No podemos festejar sobre la sangre inocente derramada por fuerzas aliadas. Los asesinaron, los quemaron, destruyeron todo a su paso aquellos aliados que no tuvieron misericordia por niños y niñas que portando cualquier tipo de elemento. En el momento, dijeron, sé paraguayo, sé paraguaya, ajajula, ceneta, andas de llamo, aype, pe, asa, ore, ari. Esa fue la consigna y lastimosamente tuvieron que pagar con su vida. Tan cruel hecho en el mundo, señora, señor, no se ha dado una situación igual a la que vivieron nuestros niños y niñas de Acostañú. Bienvenidos, bienvenidas a esta entrega hoy día viernes de la sobremesa del informativo del mediodía. Hoy vamos a hablar de las batallas modernas de los niños, las batallas suyas que están en la calle, en las aulas, hasta incluso en casa. Hoy vamos a conocer más de la historia. Para ello ya están, sí, más que listos, dos grandes niños también. Esta niña, Amparo Velásquez y el niño Roberto Pérez. ¿Dónde están? Bienvenidos, compañeros. Muchas gracias, querido Marcelo, y efectivamente acá gozando de este día tan, pero tan importante para todos los paraguayos y paraguayas, sobre todo para los niños, nunca hay que olvidar, ya vos bien lo decías, nuestra historia, por qué se celebra, y efectivamente nos encontramos en el Ministerio de Defensa, en el Museo del Ministerio de Defensa, donde vamos a aprender un poco más acerca de esa batalla de Acostañú, y para eso ya le damos las gracias por recibirnos al Coronel Jesús Vivero. ¿Cómo está, Coronel, el director, justamente, del museo? Buenas tardes, Amparo, y básicamente le damos la bienvenida en este día especial, justamente donde se conmemora un aniversario más de la batalla de Acostañú, y en nombre del señor Ministro de Defensa Nacional, entonces le damos las gracias por visitarnos este día especial. Gracias, Coronel. Bueno, a ver un poquito, esto, uno dice, todo esto era lo que se utilizaba en la guerra, ¿verdad? Asimismo, ya que nuestro tema principal justamente es la batalla de Acostañú, acá tenemos acervos de la guerra contra la Triple Alianza. Lo que tenemos acá, entonces, son los cañones que son de fabricación nacional, que fueron fabricados ya al finalizar la guerra, y fueron utilizados durante la guerra de la Triple Alianza, ¿verdad? Coronel, los niños justamente que estuvieron ahí en Acostañú, tenían que manipular todos estos proyectiles, de repente los cañones, así de peligroso. Asimismo, así mismo, esa era la realidad, porque era una, básicamente en ese tiempo ya era una guerra total. Entonces, sí, tuvieron que en algún momento tomar las armas también justamente para defenderse, ya que fueron obligados a luchar básicamente, ¿verdad? Asimismo, bueno, acá en este museo del Ministerio tenemos muchas reliquias, ¿verdad? Así como estos pabellones, que eran las banderas, ¿verdad? Que se utilizaban. Sí, justamente. Estos eran los pabellones de guerra de los regimientos y batallones paraguayos. Estos cayeron en poder del ejército aliado en las batallas de Tuyutí y Curuzú, y fueron llevados como trofeos de guerra a la Argentina y devueltos en el año 1954 por el general Juan Domingo Perón. Ajá, gracias al general Juan Domingo Perón. Así también, estos objetos, tenemos los famosos tambores, ¿verdad? Que mientras marchaban. Sí, estos tambores eran de las bandas militares del ejército paraguayo, justamente, fueron devueltos por el general Perón también. Sí, bueno. En 1954. Coronel, íbamos viendo que también los distintos uniformes, qué sé yo, también armas que iban, objetos personales de grandes hombres de nuestra historia. Sí, así mismo. Tenemos acá objetos personales del general José Domingo Díaz, y ya que estamos recordando la batalla de Acostañú, justamente, acá tenemos la trompa del sargento Cándido Silva. Él, aparte de participar en la batalla de Curuzú, también llegó a... Él era, ¿verdad, Cándido Silva? Sí, así mismo. Él pudo sobrevivir a la batalla de Acostañú, justamente, y pudo escapar de esa masacre, volviendo nuevamente a su ciudad que era acá, San Lorenzo. San Lorenzo. Una de las cosas que aprendimos con usted mientras seguimos caminando es que nosotros tuvimos un presidente de la república que pudo escaparse de la batalla, que salió con vida de la batalla de Acostañú. Sí, él cayó prisionero, justamente, Emilio Acebal. Sí, justamente. Era un niño en la época, en ese momento. Él tenía 15 años. Participó también de la batalla de Acostañú. Bueno, y a medida que vamos viendo, porque esta es la parte de la Guerra Grande, vemos la ropa de Panchito López, del Mariscal, de don Carlos Antonio López, y vemos a otro gran héroe de la patria. ¿Qué tal, Amparo? ¿Cómo estás? Permiso, Coronel Viveros. Sorprendiéndome acá, con cada pieza, nuestra riquísima historia. De hecho, compartimos también acá con el sargento Barreto. Él comentaba que el museo está abierto de manera permanente, de acceso libre, gratuito. Especialmente se presenta como un desafío para nuestra juventud. Porque acá, imagínese si yo llego acá, con él le digo, ¿esto qué es? ¿Un traje napoleónico? Pero, ¿quién usaba? Sí, este es un traje original, de origen francés, casualmente era, pero, o sea, era del Mariscal López. Del Mariscal López. Traje original. Y lo mismo este color rojo. Corte francés. Así mismo, este era de Panchito López. Panchito López. Acá es... Y este era un traje de don Carlos Antonio López. Ya, imagínate cuántas cosas uno se pone, trayéndose en el tiempo, en el espacio, a presuponer también. Esta capota, incluso uno puede imaginarse con López encima de su corcel blanco, ¿no? Así mismo. Era la silla de montar y también la capota era del Mariscal López. Sargento... ¿Es de aquella época, no? ¿De la guerra de 70? Sí, una carabina... Tenían tres calibres, 12, 16 y 18, de lentas cargas. ¿Cómo se cargaba? ¿En esto qué iba? En eso iba el fulminante, sería la pólvora y el balín esférico que se introducía por el tubo cañón. Era muy demorado la carga. O sea, que tardaba en cargarse y obviamente después no había esa reacción semiautomática de ese presidente. Así mismo. ¿Y puede ver antes de ver? Sí, en tres minutos cargaba dos tiros. ¿Dos tiros? Con eso ya te... Tenía que ser muy certero, si no. Sí. Y su alcance pues era de 60 a 100 metros de distancia. Gracias, Sargento. Coronel, esta ropa... Amparo, vení, por favor, porque esto te va a interesar. Vi que ella se fue... Mira, estas piezas, ¿eran de Madame Lynch? Sí, estas son piezas originales de Madame Lynch, que como sabemos fue la compañera del Mariscal López, que justamente trajo la moda de París a Asunción y también otras influencias, ¿verdad? Básicamente en lo que respeta a la danza paraguaya, nuestra danza paraguaya, varias de nuestras danzas tradicionales tienen sus orígenes en los bailes que trajo Madame Lynch. Muchísimas gracias, Coronel. Y los amparos tenemos que ir despidiendo este espacio en un día de especial evocación a nuestros bravos niños mártires de Acostaño y como bien insistíamos en el transcurso de nuestro informativo. Hay nuevas batallas, nuevos desafíos, pero sin duda no olvidamos esa bravura al mando de López y todo ese ejército que defendió la heredad nacional. Así mismo, vamos a continuar y nos vamos junto a Marcelo. Bueno, Marcelo adelante. Gracias Roberto, gracias Amparo y gracias a toda la gente también que nos recibe en este lugar en donde se respira historia y por sobre todas las cosas patriotismo. Ya venimos en segundo. Sanahí, ya en instantes vamos a volver contigo. Hoy enfocamos en la sobremesa, las batallas modernas de nuestros niños y niñas. La siguiente placa que vamos a leer tiene que ver con una cifra bastante tocante que llega del Ministerio Público y nos muestra que el año 2023 hubo 3.543 casos de abuso sexual en niños. En lo que va de este año hasta el mes de julio pasado, vean ustedes, 1.842 denuncias ya fueron realizadas. Terrible realmente lo que estamos viviendo. Y también vamos a hablar del incumplimiento del deber alimentario, por ejemplo, algo básico. Año 2023, 8.261 denuncias se acercaron al Ministerio Público. Y en lo que va de este año, ya estamos casi llegando a la mitad. 4.805 denuncias hasta julio. Y para ahondar en esto, vamos a hablar con el licenciado Mariano Vareiro, vocero del Ministerio Público. Licenciado, qué gusto recibirte. Bienvenido aquí a la sobremesa. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Muchísimas gracias, Marcelo, por la oportunidad de compartir contigo esta hermosa tarde de la sobremesa y compartir algunos números de la violencia que se ejerce hoy día de la época moderna hacia los niños y niñas. De hecho, Isla Marquiori, que es una victimóloga cordobesa, habla de que la violencia no es solo física, sino psicológica, social, y podemos hablar también de una violencia económica. Cuando empezamos a mirar la cifra de incumplimiento de prestación, nos damos cuenta de que muchos padres le privan la posibilidad de desarrollo a los niños y niñas y adolescentes. Bueno, nosotros hicimos un trabajo muy interesante con el equipo de investigación que tenemos en la dirección de planificación del Ministerio Público sobre datos de 1.562 causas. Apartamos 77 y encontramos algunos indicadores interesantes que queremos compartir con los televidentes. En primer lugar, de que el 53% de las víctimas de violencia son niñas. 53%. 53%. En su mayoría son niñas y 47% son varones. Y en porcentaje podemos ir compartiendo con los televidentes los datos que encontramos en el periodo 2023 y una parte ya que mencionaste del periodo 2024. Licente, quiero pausar un ratito ahí. De acá, retrocediendo en la línea de tiempo a Costañú, los enemigos venían de afuera y estaban en el campo de batalla. ¿Hoy los enemigos pueden estar dentro de nuestra misma casa? La mayoría de los casos se registran en el domicilio, en la casa. ¿Por qué pasa eso, licenciado, pensás? Y hay varios elementos que tenemos que tener en cuenta. Uno de los elementos que debemos de tener en cuenta es que hay todavía, de alguna manera, permeabilidad de este tipo de hecho, porque las instituciones que tienen que trabajar en programas tienen que hacerlo con mayor fuerza, de prevención, instituciones que tienen que trabajar con políticas públicas tienen que ser fortalecidas. Sin embargo, se ha avanzado bastante con las denuncias. Antes no se denunciaba este tipo de hecho. Y organizaciones de la sociedad civil, involucrado hoy día con el Ministerio de la Niñez y la Adolescencia, crearon una línea que es el 147, que es Fono Ayuda. Y eso posibilita que sea más visible este tipo de hecho. Y permite también prevenir este tipo de hecho a partir de las denuncias que se vienen realizando. Porque si nosotros vamos a compartir datos, vamos a hablar de que en las denuncias hay un 67% de personas que una vez agreden a un niño. Después tenemos un porcentaje del 31% que agrede dos veces al niño. Y los rangos de edad son terribles. Le voy a encontrar un 8% de 0 a 2 años. Víctima de maltrato y de violencia. De 3 a 5 años hablamos del 19%. Y el porcentaje mayor para nosotros y preocupante es el porcentaje de 6 a 8 años, que es el 22% de casos que se presentan de denuncias de familiares. Sí, licenciado. Por último, lastimosamente estamos ya sobre el tiempo, pero te prometemos otra próxima citación. De estos casos denunciados, ¿cuántos llegan al final a una condena? Eso es, me parece a mí, importante para decir de que vale la pena ejercer una denuncia, una acción contra tal o cual persona. Y nosotros podemos hablar de condena, agnóstico, victimológico. Eso se hace a través de una cámara GESEL, donde las partes, que es en este caso el Ministerio Público en representación de la víctima, y el denunciado tienen sus abogados, tienen su perito que tienen que interactuar. Sin embargo, las medidas de protección que se toman son de manera inmediata, ¿verdad? En los casos que tenemos, en la mayoría de los casos, los hechos se producen en el hogar y están involucrados en primer lugar los mamá, papá, en ese orden, padrastro, en muchos casos madre y padre, hermano, profesor, que también maltrata, abuelo, abuela, guardador, guardadora, tío, tía, y en un porcentaje del 1% las empleadas domésticas que también son autoras de hechos de violencia contra la niñez. Lisen, es el primer anillo y una verdadera pena realmente esto que estamos hablando. Te prometemos, reitero, una nueva invitación. Te agradecemos por tu tiempo, ¿sí? Muchas gracias y decirle a la gente de que denuncie los hechos en el 147, que llame al 911, que recurra al Ministerio Público, porque la única manera de parar la violencia contra los niños y niñas es a través de la denuncia y por sobre todas las cosas a través de la visibilización de estos hechos. Por eso agradecemos al canal la posibilidad de contactar con tanta gente que ve. Gracias, licenciado. Muy amable. De esta forma vamos cerrando esta entrega viernes de la sobremesa. Será hasta el lunes.